Yo muero en tu labio rojo, vengo, vengo, me lo so Tú me mandas, yo muero en tu labio rojo Es inútil, ay, déjame quererte Que yo no puedo vivir sin favor Lo que yo quiero es mirarte de frente Para decirte que todo me lo voy a ir Que no hay amor tan puro y tan cero Que no es manera de hacer de lo entender Que no quiero es porca y el pasado Y en esta vida ya intento no perder Lo que yo quiero es mirarte Lo que yo quiero es mirarte Vengo, vengo, veneroso Tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, veneroso Tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, veneroso Tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, vengo, veneroso Tú me matas, yo muero en tu labio rojo Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Yo tengo un amor en mi vida Vengo, 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 vengo Te tengo un amor en mi vida Me importa cuando te llamo El uno del otro somos Y el amor nos va a salvar Me sigue mi cabrera y salvo de ti Me sigue mi cabrera y salvo de ti Me sigue mi cabrera y salvo de ti En la cama de tu voz Y el amor nos va a subir al cielo Me sigue mi cabrera y salvo de ti Si, si, ah, ah Yo tengo un amor en mi vida Como los peones Como los peones Un poquito menos Como los peones No puedes evitar Si, ah, ah, ah Si, ah, ah, ah Si, ah, 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 ah Si, ah, 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 ah Tú me miras de frente Y el amor puede surgir Tapa los detalles Tapa tú, bebi